2 doble 0 9 El año del gran hijo de puta Ok Ninguna manera rara de pensar Si te parece escúchalo Si no hay un botón que sirve para que apagues esta mierda va Esto es bajo cero Dame un papel y una pluma y te contaré la verdad Si no rapeo como cholo es por no querer ser igual Yo también sé de las calles, también sé dios y corrotos Que a veces hay que aguantar por no dejar morir otros Yo también sé de perder y también sé de ganar Yo también sé que en la calle fui donde me enseñé a pelear Yo sé muy bien lo que soy y sé muy bien lo que fui Con fanfarrones me enfrenté y su merecido les di Sé bien que ser un MC, sé bien que tú no lo eres Sé bien que hay gente que cambia por la culpa de mujeres Sé bien que es lo que respeto, pero no te lo doy Sé que tus letras son básicas y me suena son toy Yo sé muy bien lo que soy y sé cuál es mi nivel No se me suben los humos y subos como Chris Angel Evitándote el suelo, vuelo en letras de fuego Si cada track es uno distinto es que no quiero ser igual Pongo otro flow y otra voz Porque me gusta innovar, innovados piden consejos Quieren ser como yo, pero a decir de verdad Ni yo quisiera ser yo Al terminar de escribir, manchas de tinta en mi mano Yo ya no veo tan normal, mi pluma tuvo otro orgasmo Al escuchar tales letras, soy Aquiles en mi banda La mujer, mi talón, vas con tacón y una fada Lo mejor que hice en la vida es aprender a escribir Y lo mejor que has hecho tú es escucharme a mí A mí me han dicho tantas veces que soy buena a causa de ella Pues muchas gracias puta perra traicionera Sé que te castra que un castrado cuente tanto Pero las costras de mi corazón siguen sangrando Escucha bien muchachita, yo te diría tus verdades Pero primero bien, tu saldo se ha gustado Bum, pararaya, en este track voy a volar fuera de realidad Te digo, bum, pararaya, cierra la boca Y no labras de más porque se meten moscas Bum, pararaya, en este track voy a volar fuera de realidad Te digo, bum, pararaya, cierra la boca Y no labras de más porque se meten moscas